Las siguientes secuencias representan una breve referencia al proceso de producción de impresión por hueco grabado o relieve, incluida la aplicación de varias tecnologías como grabado electromecánico, grabado láser directo, grabado al ácido o autotípico, relieve o gofrado. Cada cilindro de hueco grabado se construye sobre una base cilíndrica. Las bases convencionales son de acero. Sin embargo, la demanda del mercado ha impuesto a Janoska un desarrollo continuo en aspectos como la reducción del peso y otras innovaciones que faciliten su manejo, así como en cuanto a ahorro de tiempo y costes. La base de acero está revestida de cobre por galvanoplastia. La capa de cobre es el material que se graba a los sistemas de autotípico, electromecánico y engofrado, o bien la base para baños posteriores. La rectificación, el corte a medida y el pulido se realizan de acuerdo con las especificaciones detalladas por el cliente con vistas al procesamiento posterior. El hueco grabado consiste en un molde de impresión por cada color. Por lo tanto, un diseño desarrollado a cuatro colores, por ejemplo, requiere cuatro cilindros de impresión en hueco grabado. Por otra parte, los detalles de la marca o producto envasado, como el logotipo, se pueden destacar con la aplicación de cualquier color directo. Mayor calidad y valor añadido garantizados. La tecnología de grabado electromecánico garantiza resultados de alta calidad en la impresión de la mayoría de los sustratos. El grabado electromecánico es una de las tecnologías convencionales de grabado. Es una de las técnicas de grabado más consolidadas en el mercado por la fiabilidad y alta calidad de sus resultados. Los denominados alveolos son grabados en la superficie de cobre mediante los impulsos electromecánicos de una aguja de diamante. El tamaño y la profundidad de estos definen el volumen de tinta que se transferirá al material de impresión durante la tirada y, por lo tanto, la densidad del color sobre el sustrato de impresión. Todos los grabados reproducen por completo el motivo del embalaje que se imprimirá posteriormente. El grabado por láser es ideal para la reproducción de degradados finos y un tamaño de letra pequeño en sustratos como el aluminio. La tecnología del grabado láser directo es una de las técnicas de grabado más nuevas y fue lanzada al mercado a principios de los años 90. Esta técnica requiere una capa de zinc que se aplica en la parte superior de la capa de cobre por medio de un proceso de galvanoplastia. La diferencia básica en cuanto al material radica en las propiedades de la superficie del zinc. El sistema de grabado láser directo utiliza un rayo láser para crear la imagen sobre la superficie de zinc sin tocar realmente el cilindro. La variedad en la profundidad y forma de los alveolos ofrece una gama de opciones de reproducción perfecta para todo tipo de motivos y sus detalles específicos. La excelente calidad del grabado láser directo se pone de manifiesto en la nitidez del contorno, la alta resolución en la reproducción de imágenes y los perfectos tonos medios. Las líneas y los elementos de texto se caracterizan por una agudeza óptima y una perfecta solidez en los tonos. La tecnología del autotípico fue la primera técnica de ilustración por hueco grabado en rotativa. Esta tecnología convencional se caracteriza por una resolución de grabado muy alta que la hace ideal para la impresión de seguridad con los requisitos más exigentes. Antes de iniciar el proceso de láser, se recubre completamente el cilindro de cobre con un material resistente al grabado. Esta capa protege el cilindro contra el cloruro férrico durante el grabado. Su espesor puede variar entre los 3 microcentímetros y los 5 microcentímetros en función de la profundidad de grabado requerida. El proceso láser reproduce el diseño en el material resistente al grabado eliminándolo. El cobre no se ve afectado en esta fase de la producción. El grabado autotípico es un proceso químico. Los alveolos son grabados en la capa de cobre por medio de una solución de cloruro férrico. Esto es posible únicamente en aquellos puntos donde el material resistente al grabado ya ha sido eliminado por el tratamiento láser. La tecnología de grabado autotípico garantiza unos bordes exactos para los tamaños de letra, símbolos y líneas más pequeños. El material resistente al grabado es eliminado por completo antes de la última fase de producción, el cromado. La tecnología de grabado en relieve genera un producto final con tacto tridimensional. Los rodillos de grabado en relieve son parte esencial de la gama de productos de Janowska. La tecnología de grabado en relieve es muy apreciada por su amplia gama de aplicaciones en el acabado de la impresión. Su alta calidad probada y su amplio valor añadido hacen de este tipo de grabado en relieve casi una necesidad en vista de los exigentes requisitos planteados actualmente por el embalaje del tabaco u otros envases de cartón. El diseño del relieve es grabado en la superficie de cobre por medio de un cabezal de fresano. En colaboración con el cliente, el servicio intensivo de desarrollo de nuevos productos de Janowska proporciona opciones excelentes e impactantes para el acabado de la impresión. Para repujar el diseño, generalmente son necesarios dos rodillos de grabado en relieve llamados molde hembra y molde macho. La exactitud requerida de los rodillos de grabado en relieve es verificada y confirmada finalmente mediante el grabado en relieve de los cilindros sobre el sustrato original. Además de la tecnología de relieve descrita, para el grabado en relieve se puede usar el proceso de láser o de grabado por agua fuerte. La penúltima fase del proceso de producción para todos los cilindros de huevo grabado es el cromado. La capa de cromo se crea mediante un proceso electrolítico comparable al realizado para las capas de cobre y zinc. La capa de cromo protege al cobre y al grabado de las manchas y el desgaste. El último paso en la producción de cilindros es el pulido del cilindro de acuerdo con las especificaciones del cliente. En virtud de nuestro compromiso con el suministro de la mejor y más fiable calidad, cada cilindro pasa finalmente al departamento de pruebas impresas. Según las exigencias del cliente, los cilindros fabricados se imprimen con la tinta y el sustrato del propio cliente a fin de controlar la precisión del diseño grabado y su comportamiento de impresión. A pesar de la precisión en la fabricación, el control de calidad final se deja en manos de los expertos cualificados que comparan el objetivo del cliente con el producto final. Es necesaria una conformidad absoluta antes de autorizar la expedición de los cilindros. Las tecnologías de producción estandarizadas y las normas de calidad coherentes en toda la red de empresas Janowska permiten en todo momento que nuestros centros de producción asuman carga de trabajo de los demás y se apoyen mutuamente, lo que sirve para garantizar los plazos de entrega independientemente del volumen.